Hola amigos, los saluda su amigo Chucho Mijes para invitarlos el día 5 de diciembre a la colonia Lázaro Cárdenas en Tepatepec, Hidalgo. Allá nos vemos con la reina de la cumbia mexicana Rosalba Bustamante, la voz revolucionaria, sonido calibre, VJ Cuatrero y sonido energy. No lo olvides, allá nos vemos con Grupo Mijes. ¡Upa, upa! No lo olvides, allá nos vemos con Grupo Mijes.